Piedra, papel o tijera ¡Oh! ¿Se van a Pueblo? ¿Se van a Pueblo? ¡Sí, señor! ¡Pueblo, lo tenemos! Muy bien Este es un problema bastante... Yo creo que le beneficia más a Mitu, la verdad ¡Oh! ¡Uy! Con Karex El único jugador de Alicante que se ha dejado de verdad el juego Sí, está jugando a Meta Knight Sí, está jugando a Meta Knight Pero ha estado a punto de meterle un... Ya hablo, ya... Pero menos mal... Menos mal que Cigotows es espabilado Se sabe ya la chama Por Karex Sin embargo ahora mismo está nervioso porque para que no le funciona, guapo Pero empieza ahora Cigotows a volver a... A respetarles ¡Uh! Ese Narfil ¡Uh! La ley de la intención Setup de Downer a... ¡Oh! Setup Antes si lo hubiera hecho a Pueblo hubiera matado a... Cuidado con esa bola ¡Uh! Ese Vaker que se lo... ¿Conseguirá volver? ¡Vuelve! 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 A ver, Nar lo está haciendo muy bien A ver, una cosa que no se habla mucho es que aunque se critiquen mucho que Narf a veces haga el random de esos coñores Sabe lo que hace Sí, sabe jugar muchos personajes Pero tiene unos fundamentales muy buenos Sabe, sabe jugar Ventanai, sabe jugar Doticon ¡Uy! Se acudito Sabe jugar Mario ¡Uy! ¡Se ha esperado a que... Yo esperaba un setup muy épico ahí ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡La esquivaron en último momento! ¡Hala! ¡La galaxia no se la lleva! ¡Light! ¡Oh! ¡Setup! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Kill setup por parte de Zigo! ¡Dost! ¡Lo ha hecho managroso! ¡La de X! ¡La ha hecho el Iberdrola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Cuidado! 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 Vale, parece que ahora sí que se actualiza el layout Narva con mayúscula, ¿qué es? Sí, no, pero es que es el bajo Narva Es el Narva que se va a dejar de tornear hasta que no tenga pasos ¡Ah! Pues por eso sí Bueno, y ahora mismo tenemos igualado el porcentaje ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con ese Narva! Parece que se están equilibrando las tornas esta vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese bonito setup por parte de Zigo Tous que le da la partida Justamente de una rosa extra por el hecho de un hueso que puede meter esa trama Cuando Miotu sale del porcentaje mágico del Last Attack es cuando... Sale la mancha Sí, cuando... El matchup se vuelve de repente complicado para matar también Antes... Mantiene, mantiene, mantiene Mantiene ¡Otra vez! ¡Otra vez! Apolo otra vez, por favor, dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡No hay! ¡No hay! ¡Hive! ¡Hive! ¡Muy curioso! ¡Hive! ¡No se los ejercitamos o salp! ¡Al menos que sea el Groll! ¡Oh! ¡Has traído los dos automáticamente al Groll! ¡Está nervioso Narva! Sí, sí, pero 69% por parte de Narva Está aquí La oportunidad está aquí de remontar ese 69 Aquí, con 69 ¡Uy, descuido! Nada, no he dicho nada A ver... ¡Otro! Lo que pasa es que no al nivel de D.K. lo remate ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Uh! Ha intentado ahí Ha intentado darle por arriba ¡Ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¿Posigue llevárselo? ¡No! Parece que esta vez le salió caldo ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Que ahora ya le haces ya el meme, ¿no? Sí Ya lo sabes Se te sabe de todo Y bueno Sí Pues no lo está haciendo bastante mal, ¿no? No, no La rumbría La esquiva con un salto Otra... ¡Ugh! ¡Cuidado! ¡A la... Bonitos! ¡Liberatione! Cargabola Tenemos ahora mismo un... Está bastante llevado todo por segundo ¡Ojo! ¡Mir por ciento! Me parece muy divertido Lo va a dar ¡Cuidado! La parte de atrás Lagre había dado... En... En... Ultra Instinct No está cómodo donar ¡Hala! Ha metido... Un Dabombie Random Que ha... Que ha colado No ha colado... La decisión Por parte de Nas Cuidado, Setup ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uff! ¡Oh! ¡Nada! No lo consigue Volver... Quizá con otro especial habría vuelto... Pero... Esto es... Bueno... Yo abandono... Si usted quiere hablar... Correctamente... De pequeño hablarlo... Puede... Y os dejo... ¡Chao! Venga... De nuevo... De nuevo... ...